Para mí es una excelente manera de mostrar hacia afuera todo el talento femenino que hay. Nosotras exigimos una industria más inclusiva. Las mujeres necesitamos sus firmas. Estar en los escenarios, estar en las luchas, estar en los distintos grupos. Exigimos una industria en donde se tengan en cuenta nuestros proyectos. Y yo creo que eso es importante, visibilizarnos. Por eso es esta fiesta. Queremos hacer notar que las mujeres hacemos música, que hay mujeres artistas. Juntas y autogestionadas y de forma colaborativa vamos a ocupar los espacios.